Ferracuti, Vivani lo encara Leo Godoy, Vivani, el centro del de 9 de julio, cabezazo de Brian, gol! Gol! Desarmiento de Brian, aunque sea un 1-4, vale gritarlo así, lo necesita el pibe para ponerse de pie. Brian Fernández, ahora Talleres 4, Sarmiento 1. Busca el descuento, decía Alejo Rivera, se veía en la actitud, buena jugada de Joaquín Vivani, frenando ante la marca de Godoy, consiguiendo meter el centro y el cabezazo de Brian Fernández, que va a meterse junto al palo izquierdo de Herrera, consigue descontar Sarmiento y ahora es 1-4. Primer tanto para Brian Fernández, que llegó el día jueves, tan solo una práctica con este equipo, empieza a pagar con goles, viene por 6 partidos hasta que termina el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!